Y fue la primera vez que conquisté a tu corazón Ale, el famosísimo Kui, en Filadelfia Recuerdo aquel día cuando la lucha fue el testigo de nuestro amor La luna y las espeñas y rumiaban en ese arte fe de amor Al ver tu cuerpo temblar cuando te llamas la pureza que había en ti Una luna y una virulina que tú me decías no lo veo que se entendí Si fue la primera vez, la primera vez que conociste El amor, tus caricias que hacen vibrar, tus labios suaves mereciéndome desamor Nunca olvidaré, esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel, porque ese día conocí, conocí el amor Johnny Solís Y los MVP Y en el Bronx, Erick Pérez Recuerdo aquel día cuando la lucha fue el testigo de nuestro amor La luna y las espeñas y rumiaban en ese arte fe de amor Al ver tu cuerpo temblar cuando te llamas la pureza que había en ti Una luna y una virulina que tú me decías no lo veo que se entendí Si fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Tus caricias que hacen vibrar, tus labios suaves mereciéndome desamor Nunca olvidaré, esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel, porque ese día conocí, conocí el amor Somo, jo, 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 j Te llevo entre mi piel, porque ese día conocí, conocí el amor Tanquil Dabrán, tu voz, que mejorar, tus labios suaves mereciéndome desamor